Hola, hola, qué tal, cómo les va, tengan ustedes muy buenas tardes, estamos dando inicio a este reporte de la tarde del día miércoles para repasar toda la información, lo más importante de una jornada donde la noticia pasa por el ámbito de la seguridad, no inseguridad, seguridad, ¿por qué? Porque hoy nos amanecimos, si bien ya hace unos cuantos días que sabíamos que iba a llegar esta jornada, pero hoy se oficializó la salida del comisario mayor Juan Ramón Catalano de la jefatura comunal de nuestra localidad, así que en un ratito estaremos dando detalles de todo lo que ha sucedido en una jornada donde lo que menos se esperaba después de haber atravesado una etapa tan difícil como fue la de los reclamos, la de el malestar de la comunidad por algunos hechos, resonantes que se habían originado en nuestra ciudad, en todo el partido, bueno, cuando la cosa parecía tranquilizarse, cuando la cosa parecía estar mucho más tranquila, bueno, finalmente hoy se confirmó la salida del comisario catalano, a muchos los sorprendió porque justamente si hay un sector o si hay un punto a tener en cuenta y donde la comunidad, donde la sociedad no había puesto las quejas, donde no había resistencia por parte de la comunidad, era justamente con las autoridades policiales porque cuando la gente reclamó hace poco más de un mes, era justamente hacia la justicia porque no se entendían porque había algunos delincuentes de la región que daban vueltas y no eran detenidos. La policía hizo su trabajo en su momento, fue reconocido por la gente, bueno, y sorpresivamente hoy desde el ministerio ordenaron la salida del comisario catalano, sorprendió a muchos porque aparte es muy difícil hoy encontrar una figura que se haga cargo de una jefatura tan exigente como es la de San Pedro, y porque hoy no todos tienen la confianza que por ahí se había ganado catalano de gran parte de la comunidad, digo catalano como digo también la gente de la comisaría, bueno, distintos referentes de las fuerzas que hoy realmente han logrado que San Pedro, más allá de los hechos resonantes que eran hechos a los cuales nos estábamos acostumbrados, bueno, justo pasara por ese lado, pero bueno, justamente si hay algo en la gente, en donde la gente no reclamaba, era con respecto a las autoridades policiales, por supuesto que hechos hay, ilícitos se cometen a diario, pero no dejan de ser los comunes, los habituales en ciudades como las nuestras, así que bueno, un ratito vamos a dar mayores detalles porque hoy por ejemplo estuvo el superintendente en San Pedro, sabemos que hubo reuniones, es más, el posible futuro jefe estuvo recorriendo la ciudad, está ahí algunos nombres dando vueltas, uno propone una cosa, otro propone otro, después aparece otro funcionario y propone a otro, bueno, lo cierto es que quieren que les diga la verdad, los nombres ya han trascendido, nosotros estuvimos averiguando como corresponde, cada vez que se designa una autoridad de seguridad para la ciudad, uno siempre trata de ir buscando antecedentes buenos, no son, no vienen acompañados los mejores antecedentes, no los conocemos, pero algunos sí porque en algún momento han pasado por San Pedro cumpliendo alguna tarea menor, pero los antecedentes no son los mejores, por eso digo a veces, hoy no se entiende mucho en qué se basa la decisión del Ministerio para cambiar a Catalano en su cargo, bueno, de eso estaremos hablando, un ratito también estaremos hablando de un hecho de robo que se produjo en la zona, podemos decir, en las periferias de la ciudad, con un robo de animales en la zona del Barrio Futuro, en un ratito nada más vamos a estar hablando con las víctimas de este nuevo ilícito, y también por supuesto estaremos repasando y actualizando la información de la ciudad, bueno, hay cierta expectativa con el tema de las tormentas que se pueden dar en esta región, hace ya unas cuantas horas que distintos portales de noticias, canales también informativos, están dando detalles de lo que sería un temporal o algo parecido de viento y lluvia que estaría azotando a esta región, San Pedro está dentro del marco que se está anticipando, pero por ahora no podemos dar mayores detalles porque en realidad hasta ahora el clima de San Pedro está medio pesado, hay mucha humedad, pero por ahora no ha sucedido nada más allá de alguna que otra lluvia de hoy a la mañana. Bueno, por otra parte, el tema de los turnos en el hospital, que es otra de las cuestiones que dan vuelta por estas horas, y cómo será el nuevo sistema que van a implementar, hoy toda la información brindada a través del portal de la opinión semanario, y por supuesto también, bueno, lo que decíamos en los días anteriores, la apertura de la inscripción para los Juegos Bonaerenses 2022, en un ratito también detalles de cómo será esta edición. El reporte de la tarde en Singalera Radio. Bien, decíamos que uno de los temas tiene que ver con la seguridad, hoy finalmente, entonces, como les contaba, por orden del Ministerio, una de las autoridades que ya estuvo aquí en San Pedro, que es el ex comisario Calviño, bueno, fue uno de los promotores de este cambio que exige hoy el Ministerio a nivel local, por supuesto que la superintendencia aporta nombres para reemplazar a Catalano, el intendente aporta nombres también para reemplazar a Catalano, y por supuesto el Ministerio. Hay dos o tres posibilidades, pero será el Ministerio el que tenga la última palabra. Sabemos que, o por lo menos lo que pudimos saber es que el municipio habría propuesto uno o dos nombres, más de eso no, hay que ver si el Ministerio lo aprueba, y a partir de allí comenzará a transitar otra etapa de la seguridad en nuestra localidad. Pero repito lo que decía hace un ratito, se toma una decisión propia de la gente que por ahí no vive en San Pedro y está desactualizada. En el momento menos esperado, es como patear una vispera en el momento que no hacía falta, porque la inseguridad en cierta medida en los barrios está controlada, como lo decía recién, inseguridad. Hay casos, todos los días tenemos, pero estamos lejos de atravesar una etapa como en algún momento nos tocó pasar, y también superada una situación como la de hace un mes y medio atrás, donde esta banda, o dos bandas, pero lideradas o integradas por las mismas personas, durante un largo periodo tuvieron a maltraer a varias familias de nuestra localidad. Y justo se toma esta decisión en un momento, desde mi punto de vista, inadecuado, generando por allí la reacción de cierto sector de la comunidad al divino botón, porque no hacía falta. Pero bueno, vamos a ver. Sabemos que hay varios nombres, hay una propuesta por parte de la departamental, de la superintendencia, también del intendente y también del ministerio. Uno dice, bueno, tendrán que darle bolilla a lo que diga el intendente, esperemos que así sea, pero como les dije, hay varios nombres dando vuelta, estuvimos averiguando, charlando con distintos colegas periodistas de la región, de las ciudades donde están trabajando algunos de estos funcionarios, y por allí las expectativas creemos que están lejos de lo que se espera, al menos de los que trabajamos en este tema. Pero bueno, por ahí será el cambio que las autoridades necesitan o ven que se pueden hacer. Por supuesto que es un cambio, y muchos le dijeron, político, no tiene nada que ver con la actualidad de la ciudad. Bien, nos vamos a la línea telefónica, decíamos que íbamos a hablar con una familia que ha sido víctima del robo de animales en las últimas horas, un tema que preocupa también a nuestra ciudad. Esto fue en inmediaciones del barrio Futuro, y vamos a hablar con Carlos García, para que nos cuente un poquito qué fue realmente lo que les pasó. Carlos, ¿cómo le va? Buenas tardes, Martín Pérez los saluda. Hola, Martín, ¿cómo está? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, más o menos. Más o menos. Sí. Bueno, Carlos, contanos, han sufrido el robo de varios animales, pero nos decían que no es la primera vez que sufren este tipo de ilícitos. No, no. No, no, digamos, los animales son de mi hijo, viste, pero acá en todos nosotros la propiedad que tenemos aquí, la de acá, es el trabajo que tenemos nosotros, el negocio es complementa, viste. Sí. Y, bueno, mi hijo tiene unas ovejitas y unos animalitos y ya, con esta es la cuarta vez que lo roban. La cuarta vez. Ahora, ¿cuándo fue? La cuarta vez. ¿Esto fue antes de anoche, no? Y esto fue antes de anoche, sí, en el día que estaba lloviendo la noche. Claro, claro, aprovecharon la lluvia y por ahí no escucharon nada. Claro, porque estamos viendo los videos que nos pasó tu hijo, hicieron un, tuvieron las corridas dentro del corral, bueno, no las podían agarrar a las ovejas, ¿no fue tan sencillo? Sí, pero antes de, digamos, que llevaron dos corderos porque no agarraron más, porque no pudieron agarrar, pero antes, pero ya se habían llevado dos o tres lechones grandes. Qué barba. Bueno, esto, y anteriormente, ¿cuántos animales se habían llevado? El mismo día, te estoy diciendo, el mismo día. Ah, el mismo día se llevaron. El mismo día se llevaron. Tres lechones creo que se llevaron y cuatro, tres o cuatro corderitos. Qué barba. Qué barba. Y anteriormente, ¿cuántos se habían llevado? Y anteriormente se llevaron ocho. Tenía a mi hijo a mi hijo mediante la fiesta y anterior le llevaron, como es, cuatro corderitos que tenían quince días de haber nacido. Para hacer daño. Sí, para, Carlos, justo se había cortado. Me decías que, ¿cuántos se habían robado anteriormente? La anterior de esta, unos días antes de la fiesta, le llevaron ocho lechones. Ocho lechones. Otra vez, que fue noviembre, más o menos el año pasado. Fíjate, Carlos, para, Carlos, fíjate si no estás apretando sin querer algún botón, porque suena... A ver ahora si podemos subir. No, porque se escuchaba un ruido como que estuviera apretando la tecla de celular. A ver ahora, contame de nuevo cómo fue el robo que me decías acerca de las fiestas. Digamos, unos días antes de la fiesta, a mi hijo le robaron ocho lechones. Sí. Que pescaban, bueno, entre catorce, quince kilos. Y después, antes de, más o menos en noviembre, más o menos, que fue la primera vez que le robaron animal, ahí le robaron cuatro corderos. Que tenían quince días de haber nacido, chiquititos. Claro, el de vino en botón. Sí, sí. Qué bueno. Y otras veces que no han pasado a robar porque lo han corrido, viste, yo tengo un sereno, hasta la noche, todo, viste. Claro. Tengo cámara, he invertido un montón de guita en seguridad, cámara por todo lo hago. Hasta ahora puse, no sé, lo que he gastado. Y no hay casos, que te meten igual. Claro. No te meten igual. En este lugar, digamos, en el predio donde entraron las otras noches, ¿qué rompieron? ¿Alguna chapa? ¿Alguna entrada? ¿Alguna, alguna, este, tranjera? Y yo estoy al fondo de la 3 de febrero. Sí. Al fondo el todo. Siendo se termina, sí. Sí, sí. Y yo tengo la parte que tengo un lugar que hay para, sale para el otro camino, que hay todo planta y eso, viste, que está limpio, pero igual que vienen, viste. Claro. Y han entrado por ahí. Y te digo, va, y hace, también. Bien, ese de la cuarta B, me sacaron de una moto, adentro del galpón, acá. Está en la casa pegada, se metieron y me abrieron la puerta y que tengo el video que después si tienen los chicos, también se los voy a pasar. Digamos que, que aparte de los animales también... Sí, sí, no, te roban cualquier cosa, cualquier cosa le viene bien, viste. Claro. Cualquier cosa le viene bien. Claro. Y a mí me da bronca a veces, ¿sabes por qué? Porque nosotros acá, con el laburo que nosotros tenemos, dentro de todo, le damos de comer a un montón de gente que vienen acá a vender, que está casi seguro que alguno de esos cafés vienen a vender, viste. Claro. Nosotros contamos hierro, catarra, viste, tenemos la cumplimenta de todo, viste, todo entre familias. Claro. Y pudieron ver en qué se movilizaban, digamos. Ahí se le cortó. Ahora vamos a tratar de retomar la conversación con Carlos García, este vecino de 3 de febrero al 3.800, donde robaron los lechones y las ovejas, esto fue antes de anoche. Estamos viendo el video, bueno, realmente, aparte los ladrones, los malvivientes, corren detrás de los animales, se pegan los porrazos tras eso, porque estaba lloviendo. Estaba lloviendo, en el momento del robo. Bueno, se llevaron tres lechones, dos corderos, una verdadera pena. Y aparte, como nos decía Carlos, que se han robado varios elementos de la propiedad en otros momentos también. Bueno, vamos a ver si podemos saber, tenemos a Carlos. Carlos, ¿me escuchás? Sí. Ahí está. Carlos, te preguntaba si el predio tiene algún otro camino, digamos, de la parte de atrás, donde pueden ingresar, o si llegaron a ver si se movilizaban. Bueno, nosotros tenemos otro camino que va sobre el camino allá que va a la arenera, viste, que está allá abajo del cementerio. Claro. Claro, y evidentemente pueden venir por ahí. Y ahí es todo monte, viste, y todo, planta, y todo oscuridad la noche, viste. Sí, sí, sí. Digo, ¿pudieron ver si andaban de a pie o en algún vehículo para llevar? Bueno, se llevaron cinco... No, no deben andar de a pie, porque nosotros nos fijamos y todas las resbaladas, viste, que ahí que andaban andaban de a pie. Claro, claro. Y habrán hecho uno o dos viajes, a lo mejor. ¿Carlos, me escuchás? Hola, hola. Sí. No te decía si habrán hecho uno o dos viajes, a lo mejor por eso... Yo calculo que han hecho dos viajes, porque en un solo viaje no lo pueden llevar a los animales. Claro. Yo calculo que han hecho dos viajes. Bueno, qué bárbaro, ¿eh? Que acá, estaban encerrados adentro de un galponcito que tiene mi hijo ahí, arrancaron las chapas de atrás y como estaba lloviendo no se escuchaba, viste. Claro. Cuando él sintió, porque las ovejas tienen un cencerrito, que las ovejas empezó a sonar el cencerro, él se dio cuenta que estaban robándole, salió corriendo él y salieron disparando y se le llevaron igual a los animales. Y los tiraron, ¿eh? Sí, sí, no, no. Qué bárbaro. Se le tiraron para ir para dentro del monte y qué lo vas a encontrar ahí. Aparte, viste, no sabés con qué, si andas armado, cómo andas, ni qué te vas a meter ahí. Sí, 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 es cierto. A veces, lamentablemente hay que dejar que se vayan y ya está, ¿no? Sí, 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 eso. Porque vos lo sabés, calculo que no ven venidas manos sueltas, porque no saben, yo tengo un cero. Claro. En ese momento estaba acá dentro de la casa. Claro, porque estaba lloviendo. Claro, estaba lloviendo porque estaba dentro de la casa, viste. Y nosotros tenemos el monitor de la computadora, de las cámaras, bueno, y es un rebundito que se decidió. Sí. Bueno, si lo miramos del lado de, para tomar un poco con humor, hay uno que debe ser arquero, porque la volada que pega para ganar una oveja está libre. Sí, uno sigue, uno es arquero, va. Se tiró. Se tiró. A lo mejor sirve. Bueno. Capaz que anda, viste. No, no, porque aparte se pega un revolcón bárbaro, estamos viendo el video. Sí. ¿Vos sabés que uno andaba, uno se tiró dos o tres veces con uno ovejo? Tiene la ojo en la mano, sí, 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 lo estamos viendo. Tiene la ojo en la mano y se va a agarrar otro. Qué increíble. Bueno. Sí, sí. Bueno. Qué pena, ¿no? Que pase esto, pero... Sí, la verdad que es una pena, te digo, la verdad. A mí por ahí me da bronca ahora, mi hijo se va a chorar todo, viste, porque él lo cría para tener acá para él, viste. Y aparte, como nosotros tenemos piezas, viste, te comen el pasto, te limpian, viste. Sí, sí, sí. Pero no podemos andar negando a tipos de animales, viste. Claro. Bueno, esperemos que... El día de mañana puede llegar a pasar algo y vamos a tener a nosotros y los toros sueltos, viste. Claro. ¿Carlos hicieron alguna denuncia? No, no, no hicimos denuncia. ¿Para qué? Claro. No. Ya se unará, se dieron cuatro o cinco meses que llamamos a la policía porque andaban ahí atrás, viste. Y vinieron a la policía, sí, enseguida, pero vinieron dos chicas, viste. Claro. Dos chicas, pero ¿qué pueden hacer dos chicas? Claro. Dice, no, no, la policía cuando más viene, dice. Pero ¿qué van a hacer? ¿Qué pueden hacer? Acá hasta que no cambien un poco las leyes y algo, no van a hacer nada. Sí, sí. Bueno, Carlos, te agradezco el habernos contado esto que les ha pasado. Ojalá que... Bueno, a veces es difícil decir que no vuelva a pasar porque estos grupos de gente se manejan con mucha impunidad, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, ojalá que no se vuelva a ocurrir. Bueno, bueno, Martín. Gracias, Carlos. Un abrazo. Chao, chao. Gracias por llamar. Hasta luego. Bueno, estaba la palabra de Carlos García, el propietario del lugar. Está ahí entre febrero al 3.800, casi pasando a Barrio Futuro. Esto es una familia muy conocida, bueno, que está la Casa de Antigüedades, allí unas cuadras antes donde habitualmente hablamos de este comercio. Bueno, y la Casa de Compraventas, allí sobre el donde se corta la 3 de febrero, donde también tienen este criadero con algunos animales. Y bueno, lamentablemente en las últimas semanas han sufrido el robo de varios animales, corderos y lechones. Bueno, ahí estamos viendo las imágenes de cómo se manejaron los delincuentes para poder sustraer lo que había en el interior del corral. Una pena, ojalá no vuelva a suceder, pero bueno, es un lugar muy alejado, mucha oscuridad, y a veces no hay cámara ni nada, ningún método de seguridad que sirva para poder evitar este tipo de ilícitos. Bien, continuamos en el reporte de la tarde. Una de las noticias también de esta jornada tiene que ver con que se abrieron, se abrió la inscripción de los torneos bonaerenses, los Juegos Bonaerenses 2022, que ha tenido varias modificaciones con respecto a la última edición. En realidad es como que ha vuelto a la normalidad, porque las ediciones anteriores se habían hecho, pero tomando las medidas de salud correspondientes, porque estábamos en plena pandemia. Ahora, con la situación mucho más aliviada, las autoridades provinciales han resuelto que retornen a los torneos varias de las disciplinas que en su momento no habían participado. Entonces, por supuesto, el trabajo va a ser mucho más complejo, porque aparte van a ser muchas más los chicos que participen, muchas más las categorías, y aparte incluye, como la vieja época, a los juveniles, a adultos mayores y también a las categorías especiales. Las personas que se quieran anotar pueden pasar por la dirección de deportes, allí en el estadio municipal, de lunes a viernes, de 8 a 14. Y si no, se pueden comunicar al teléfono 428-848 y nutrirse de mayor información para poder inscribirse y participar de la primera etapa, que es la local de los torneos bonaerenses. Quienes quieran participar en el área cultural, se pueden inscribir en el Centro Cultural Abelardo Castillo, de lunes a viernes también de 8 a 20, porque hay gente durante toda la jornada. Las personas interesadas deben presentar la ficha de autorización, por supuesto cargada y firmada por los responsables, fotocopia de documento nacional de identidad, certificado de salud, y en el caso de las personas con discapacidad, el CUD, que es el certificado que justamente acredita esa condición. Y además, las personas que estén cursando algún estudio, porque también están las categorías de colegiales, deberán llevar el certificado que compruebe justamente que están cursando alguna carrera en alguna escuela de nuestra localidad. Así que, bueno, están ya abiertas la inscripción, recuerden aquí en San Pedro, y lo pueden hacer en la dirección de Deportes, allí en el estadio, o en el área de Cultura, en el Centro Cultural Abelardo Castillo. Bueno, autorización oficial para que habilite de alguna manera la escuela de vuelo en el Aeroclub San Pedro, el ANAC fue quien finalmente hizo lugar a la habilitación del Centro de Instrucción de Aeronáutica Civil de San Pedro. Va a funcionar allí en el aeródromo, piloto privado, piloto comercial, instructivo de vuelo y vuelo para instrumentos, son los cursos que se van a brindar allí en ese lugar, y que es una manera de reactivar una actividad que recordamos no estaba haciendo o no se estaba realizando aquí en nuestra localidad. Una muy buena noticia que forma parte de esta nueva etapa del aeródromo o el aeroclubo de nuestra ciudad. La otra noticia tiene que ver con el hospital, donde se van a disponer de personal administrativo por la tarde para extender los horarios de los consultorios. Se lo anunció hoy por la mañana en Radio Cuarentena el director administrativo del hospital, quien informó que como ya hay consultorios que atienden más allá de las 14 horas, se dispuso que haya personal administrativo en ese horario, lo que también va a facilitar la tarea no solamente del lugar, sino de las personas, de los pacientes que van a veces, y era uno de los puntos que había originado varias quejas con respecto a la atención en el hospital Emilio Rufa. Bueno, un tema que justamente ayer reportamos y que tiene que ver con la queja de los vecinos del barrio Los Aromitos, quienes, bueno, demostraron su malestar porque ayer hubo un vehículo que pasaba por la calle Gomila, ayer Gomila 40, un vehículo que llevaba de tiro un tráiler que a la vez cargaba un auto de carrera. Bueno, y los vecinos preocupaban, nos mandaban las imágenes porque entienden que por cuestiones del momento no fue una tragedia porque dicen que en ese lugar habitualmente hay muchas personas, hay gente en la vereda, en la calle, es un trazado que no tiene cordón, entonces se llega fácilmente a la vereda y entienden que podía haber sido mucho peor. Pero a la vez también surgió la preocupación de la gente porque responsabilizando a un taller de autos que hay allí muy cerca, que prepara autos de carrera, dicen que es muy habitual que este tipo de vehículos pasen por el lugar para a la vez también, que utilicen todo lo que es la calle principal y el camino del aeroclub para probar justamente los vehículos de carrera, y esto también a veces genera cierto temor porque lo hacen en cualquier momento del día y a toda velocidad, más allá de que el camino realmente no está bueno, pero sirve para probar los autos que se preparan allí en ese taller. Bueno, los vecinos también decían de eso porque lo que les preocupa realmente es que se produja en cualquier momento una tragedia. Comenzó la vacunación contra la gripe, y así lo confirmamos hoy a la mañana en Radio Cuarentena. Bueno, en esta primera jornada, en esta primera etapa es para el personal de la salud, luego continuarán en distintas etapas con la comunidad. Bueno, saben que se disponen todos los centros de salud para aplicarse la dosis, así que, bueno, es otra de las etapas habituales en este momento del año donde justamente comienzan a aplicarse las vacunas contra la gripe. Pero reiteramos que esto no tiene nada que ver con el vacunatorio, depende de otro operativo, y esto pasa justamente a través de los centros de salud, y, como decíamos en principio, enmarcará solo al personal que se desempeña en el ámbito de la salud. Bien, saludamos a quienes nos están acompañando en esta tarde del día jueves, del día miércoles, perdón. Saludamos a Juan Oscar Godoy, dice Martín Queído, buenas tardes. Saludamos a Juan Godoy, a Matilde Godoy también, a Adriana Costa, saludamos a Alicia Valdés, también a Ana María Bustamante, a Hugo Verdón, a Karina Cancino también saludamos, a Graciela Roca, saludamos a Leonilda, tienda de antigüedades, también a Gustavo Siri, dice, hola Martín, una pena lo de catalano, le deseo lo mejor en su nuevo destino catalano, va a seguir cumpliendo funciones, recordamos que él es comisario mayor, va a cumplir funciones en la superintendencia, ahí va a acompañar al jefe de la división, en este caso el comisario Monfort, bueno, catalano va a estar allí, seguramente en poco tiempo será destinado a alguna otra jefatura, como lo venía haciendo en San Pedro. Saludamos a María Radetto, saludamos a Marta Fon también, que nos acompañan, a Liliana Caballero, bueno, dice, Liliana dice, hola Martín, buenas tardes, y el avioncito, bueno, el avioncito, calculo que se refiere al que había incautado gendarmería ahí en el aeroclub, bueno, hasta hace poco estaba porque estaban aguardando el destino que se le iba a dar, pero continúa secuestrado. Liliana Caravaggio dice, ¿cómo se les va la mano a los médicos con las consultas? ¿Cómo estamos en pandemia? Fortuna cobran, dice, 2.000 pesos, una consulta. ¿No les parece mucho a un familiar? ¿Le cobraron eso? Es una vergüenza. Bueno, sí, es un tema recurrente, lamentablemente, pero a veces no tenemos los ciudadanos muchas herramientas como para hacerle frente a esta circunstancia. Bueno, gracias a todos por acompañarnos y engancharse siempre en nuestra transmisión. Bueno, y por otro lado también, en cuanto al ámbito de la seguridad, en la madrugada de hoy personal de la comisaría logró detener a una persona que está directamente vinculada al robo de la familia Corti, este funcionario del Ministerio de Justicia que había sido asaltado en la madrugada del 5 de enero, bueno, allí en su casa de un barrio cerrado, ubicado en inmediaciones del camino al aeroclubo, bueno, hoy se detuvo una persona que aparece como principal responsable del hecho y fue identificado. Y a la vez también, para la policía, también tuvo participación en el hecho acontecido en la casa de la familia Roldán, también por esos días. Así que, bueno, para la policía es un hecho resuelto, pero habrá que ver qué disposición toma después también, en este caso, la justicia. Bien, nos estamos despidiendo de esta edición del día miércoles del reporte de la tarde. Muchas gracias, como siempre, por habernos acompañado. Mañana, 17.30, volvemos a encontrarnos para repasar, como siempre, toda la información, lo más importante que sucede en nuestra localidad. Y por ahí, ¿por qué no? Ya, con el nombre del nuevo jefe de la policía en nuestra ciudad.